¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer una pequeña demostración de divisibilidad. Cuando veáis aquí demostración de divisibilidad, no quiero decir ahí, ¡bomba! Demonstración de la divisibilidad, no. Es una pequeña demostración de una parte del concepto tan grande que quiere decir divisibilidad. Más concretamente del concepto de la propiedad transitiva puesto en comunión o en función o en concordancia con la divisibilidad. ¿Vale? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un numerito, ¿vale? Por ejemplo, A, y yo sé que este A es divisible entre B, ¿vale? Es decir, que A es un divisor de B, ¿vale? Más simple. Que si, por ejemplo, esto es un 2, esto tiene que ser divisible entre 2, por ejemplo, ¿vale? Y teniendo B divisor de C, entonces tengo que demostrar que A es divisor de C. Muy bien. ¿Cómo te muestro esto? Bueno, pues muy simple. Si yo sé que A es divisor de B, yo sé que B va a ser el resultado de A por un numerito. Un numerito que va a pertenecer, evidentemente, dentro de los enteros, dentro de los enteros, ¿vale? Luego, yo sé que C va a ser igual a qué, ¿vale? C va a ser igual a B por otro numerito distinto, por ejemplo, K', ¿vale? Donde, bueno, pues multiplicado, ¿vale? A B me va a dar C. Bien. Esto de aquí, esto de aquí, si yo hago ahora la sustitución aquí y aquí, me va a dar que C es igual a A por Q por Q', ¿vale? Q, perdón, Q, no, por K, por K. Lo único que a mí se me va un poco la olla, chicos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si yo ya sé que C va a ser igual a A por K por K', perfecto. Yo sé que K por K', si son dos números enteros, el producto de dos números enteros va a dar otro número entero, tal cual C va a ser igual a A por K' doble prima. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya hemos demostrado esta propiedad, la propiedad de la divisibilidad, ¿vale? Aquí, bueno, una de las grandes propiedades. Y para que lo entendáis un pelín mejor, os voy a hacer un pequeño ejemplo. Yo sé que dos, ¿vale? Que dos es un divisor de cuatro. Y que cuatro, ¿vale? Cuatro, coincidiendo con la B, es un divisor de ocho. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, tenemos que demostrar, tenemos que demostrar que ocho, evidente, digo que ocho, que dos, evidentemente es un divisor de ocho. Bueno, a ver, esto nosotros lo sabemos, lo sabemos, porque es que si no lo vemos claro, es que somos tontos. Entonces, bueno, pues yo voy a decir, bueno, pues cuatro es igual a dos por un número, ¿vale? Ocho va a ser igual a cuatro por otro número, ¿vale? Bien, entonces esto va a ser igual a ocho por dos, perdón, por no, igual a dos por otro número que yo no conozco. Perfecto. Bueno, aquí, en este caso, tanto K como K' van a ser el mismo. En este caso, no tiene por qué ser siempre igual, ¿vale? Y luego K' va a ser cuatro, ¿vale? Tanto K va a ser dos, K' va a ser dos y K' va a ser cuatro, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que yo quería que entendieseis, ¿vale? Porque es una cosa bastante interesante y, bueno, a la hora, pues es útil y, bueno, en fin. Que eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.